Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante ya que yo me pregunto a mucho y pues me gusta compartirles ahora a ustedes más o menos en mi punto de vista y en mi experiencia y pues igual no les voy a negar que he sacado un poco de información en algunas fuentes muy confiables pero al final es más un poco de experiencia que otra cosa. Así que diciendo esto vamos a comenzar con el video y la pregunta final es ¿Cómo sé si mi perro Pug me ama? Así que comencemos. Los Pug pueden pensar que son partes de tu familia humana pero lamentablemente no pueden hablar nuestro idioma. A pesar de este hecho básico en realidad hay muchas maneras de saber cómo se siente tu Pug en función de su lenguaje corporal. Así que vamos a analizar algunos de estos signos reveladores y esté atento a estos comportamientos típicos que indican sentimientos de amor y afecto incondicionales. La sonrisa de un Pug puede no tener el mismo contexto social que las de un humano pero te permite saber que están relajados y contentos además de que es muy lindo. Los Pug tienen expresiones faciales que muestran cuando se sienten cariñosos y conectados contigo. Podría levantar una ceja por ejemplo o relajar la boca y los labios en una sonrisa feliz. Si se le sale la lengua tienes mucha suerte. Tu Pug cree que es parte de la familia humana, recuerda, y no hay límites cuando se trata de dormir. Incluso si tienes la cama para perros más cómoda, tu Pug quiere dormir en la misma habitación o incluso en la misma cama que tú. Esta es una señal de su inquebrantable amor y confianza por ti. Se sienten lo suficientemente seguros como para dormir la siesta a tu lado. Cuando los Pugs están felices y contentos hay ciertos movimientos que pueden mostrar. A menudo esto parece un baile súper lindo y bastante tonto. A los Pug les encanta mover el trasero y la cola rizada cuando se sienten felices y emocionados de verte. Tu Pug está en un estado permanente de lo que a los humanos nos gusta llamar amor de cachorro. Así que espera algunos ojos de masa. Los Pug son muy queridos por sus caras expresivas y sus ojos grandes y saltones. Cuando tu perro se siente lleno de amor no te quitará los ojos de encima. El contacto visual es un signo de confianza y apego y una forma íntima de vinculación. Si te trae juguetes, bueno, su juguete favorito, tómalo como una señal de que te ama. No significa necesariamente que quieren jugar contigo, más bien es un acto de sumisión, respeto y amor. Tu Pug quiere hacerte feliz con lo que lo hace feliz. Además, tu Pug te confía una de sus posesiones favoritas. ¡Qué suertudo eres! Cuando un Pug te ama, querrá estar contigo todo, pero todo el tiempo. Espere una sombra en forma de cachorro a sus pies donde quiera que vaya. Los Pug sufren de ansiedad por separación cuando están lejos de su amo por mucho tiempo. Permanecer cerca es un signo de amor y confianza. Lo hace sentir protegidos. Si tu Pug está tratando de darte un gran beso descuidado, no tengas dudas de que tu Pug te ama. Cuando tu perro acerca la nariz o la boca a la tuya, es una señal de afecto. Aunque no es una gran idea fomentar que se le ama la boca por completo, unos cuantos besos de perrito de vez en cuando no le harán ningún daño. ¿Alguna vez has notado cómo tendemos a bostezar cuando alguien más lo hace? Bueno, los perros también hacen eso, especialmente con sus propios dueños. Es un signo de empatía y conexión. También se sabe que los Pug dejan escapar un pequeño suspiro cuando se sienten contentos. Esta es una señal de que tu perro se siente muy relajado a tu alrededor. Darse la vuelta no es solo una señal de emoción. En realidad es un acto de sumisión. Cuando su Pug rueda sobre su espalda, se está volviendo vulnerable. Esto significa que confía en ti más que nada. Un verdadero signo de felicidad y amor. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Pero como dueño, es importante brindarles la compañía y la atención que merecen y anhelan. Si haces esto, tu Pug te mostrará signos de amor en cada oportunidad. Dicho eso, estoy muy agradecido de que hayas terminado de ver este video. Y la verdad, me ayudarías mucho compartiéndolo y diciendo esto. Ahora sí, nos vemos en otro video. Hasta luego.